¡Vamos brincando ahí! ¡Un grito de victoria! Da un paso al frente, más algo diferente Demos toda gloria a Jesús ¡Vamos! ¡Vamos! Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar, avanzar Delante de su presencia Su amor es que no lo sufrienta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar A danzar A danzar ¡Haz algo diferente! ¡Vamos! A danzar 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 El mundo que quiera cambiar su moral A danzar A danzar A danzar A danzar A danzar Grito de júbido ¡Grito de júbido! ¡Grito de júbido! Vamos con los pies ¡Vamos! ¡Muévanme los pies! Vamos con los pies Vamos con los pies Vamos con los pies Vamos con los pies A danzar 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 A danzar